Uno de los animales que más me llaman la atención son los venados. Símbolo universal benévolo, se asocia con el este, el alba, la luz, la pureza, la regeneración, la creatividad y la espiritualidad. El ciervo es un emblema solar de la fertilidad. Su cornamenta ramificada sugiere a los nativos norteamericanos y a otras tradiciones el árbol de la vida, los rayos del sol. Y por su caída y nuevo crecimiento, longevidad y renacimiento. El venado maduro está vinculado con la virilidad y la pasión, y en China con la riqueza y la felicidad. Su nombre es homónimo de la palabra abundancia. La rapidez, la belleza, la gracia. Tal vez todos estos atributos sean los que le vinculan al venado con la música y las artes. Otro símbolo que surge de la observación de sus hábitos incluye la soledad en las tradiciones europeas y japonesas, ya que el venado rojo a menudo se mantiene solo. La creencia celta de que los venados eran los rebaños de hadas o de divinidades, algunos de los cuales se muestran con cornamenta, pudo conducir a la tradición de que los renos jalaban el trineo de San Nicolás, es decir, de Santa Claus. En muchas tradiciones y culturas, los venados son los corceles de las divinidades, y aparecen en forma más amplia como mensajeros sobrenaturales o guías que muestran a los héroes el camino hacia sus metas. También se atribuyen poderes curativos a los venados, en especial la habilidad de descubrir hierbas medicinales. Y esto me recuerda a una leyenda muy bonita sobre los huicholes que ahora les voy a comentar. Se dice que hace mucho, muchísimo tiempo, en la Sierra Huichol, los ancianos se reunieron a hablar sobre cómo resolver una situación que estaba afectando al pueblo. En ese momento no había llovido, había una terrible sequía por la cual los campos estaban secos y no había alimentos. De tal forma que los ancianos decidieron elegir a los cuatro jóvenes más fuertes, a los mejores cazadores, para que fueran hacia el monte a buscar alimentos. Así, estos cuatro jóvenes representarían cada uno a un elemento, al agua, al aire, a la tierra y al fuego. Los jóvenes cargaron sus arcos y sus flechas y se dirigieron hacia el monte, pero no encontraban que cazar. Pasaron días y ellos estaban hambrientos y muy cansados, hasta que en algún momento un hermoso ciervo salió del camino a su encuentro. Los jóvenes persiguieron al ciervo con la esperanza de poderlo cazar y así llevar alimento para su pueblo. Sin embargo, pasaron días y días y no podían atrapar al ciervo. El venado se dirigió hacia las sagradas tierras de Quiricuta, en el desierto de San Luis. Y fue ahí cuando los jóvenes, desesperados, comenzaron a lanzar las flechas, hasta que una de estas flechas cayó dentro de la figura de un venado, formada por las plantas del peyote que habían encontrado bajo el sol del mediodía. Cortaron entonces el peyote y lo llevaron hasta su pueblo, donde los ancianos lo repartieron a todos. Sabemos muy bien que el peyote es una de las plantas más importantes dentro del contexto sagrado de México. Y el pueblo huichol es uno de los pueblos que tienen uno de los artes más hermosos. Y bueno, yo no sabía qué significaban esos venaditos azules que he visto mucho en las figuras huicholas y en el arte huichol. Ahora lo sé, el venado azul representa al espíritu del peyote. Desde entonces, el pueblo huichol no volvió a pasar hambre ni sed. Es muy interesante que una de las representaciones del mal de amores es un venado que está siendo atravesado por muchas flechas. Es decir, donde un cazador está dándole caza y lo está lastimando. Y es que los venados también están vinculados como representación del amor y del sufrimiento amoroso. Respecto a esto último, quiero comentarles acerca de la imagen del cazador que está cazando a un ciervo y del ciervo tan cercano a la imagen de la doncella. Es una manera de representar también el amor, pero el amor sufriente. El cazador representa al mal hombre y el ciervo representa el corazón roto de una doncella. Respecto a los simbolismos cristianos, podemos observar que un venado que jadea por sed, sed, es decir, que desea agua, es representativo del anhelo hacia Dios. Por ello es que se representa al venado en fuentes bautismales, o se pinta bebiendo a los pies de una cruz. Ahora, respecto a los venados hembra, aparecen con menos frecuencia, excepto como atributo de las diosas lunares de la cacería, en especial de la griega Artemisa, Diana, en la mitología romana. Puede simbolizar el principio femenino en los rituales de transición, y era una figura ancestral popular en Asia, central. De ahí la leyenda de que los ancestros de Gengis Khan eran un lobo y un venado hembra. Ya he comentado que cuando yo era muy niña, me sentía muy cercana a la diosa Artemisa, y repito que una de sus representaciones es el venado hembra. Los venados de ambos sexos aparecen como símbolo de transformación en la mitología, y los alquimistas tomaron este significado de la historia de Artemisa, que convirtió al cazador Acteón en un venado para que sus propios perros lo destrozaran, después de que descubrió a la diosa bañándose en un río. Respecto a los cazadores, bueno, aquí quiero comentar algo interesante, ¿no? Hay mucha gente que gusta de la caza deportiva, y que va a San Luis y algunos desiertos o zonas cercanas de aquí de Puebla a cazar algunos venados. Esto es porque en México es legal la caza deportiva. Sin embargo, todo el aspecto simbólico que hay en torno a los venados, como un símbolo sagrado, a veces me hace pensar que estos cazadores, en realidad, lo que están representando, o sea, son juegos de virilidad que no tienen ya nada que ver con la supervivencia de un pueblo, o sea, no es la cacería tradicional por el alimento de un pueblo, es cacería que es deportiva, y en algunos momentos se puede convertir en furtiva. ¿Qué están representando? Pues yo pienso que los cazadores, en la actualidad, la gente que hace expediciones para matar a estos animales, están cercanos a un aspecto arquetípico y atávico de la virilidad. Entonces yo pienso que es una representación mal entendida de lo masculino, porque vuelvo a repetir, que el ciervo sea macho o hembra representa principios femeninos. Solo me queda recordarles a los cazadores furtivos que hay que tener mucho respeto en el monte, no sea que algún día se topen con alguna de estas diosas lunares y los conviertan, lo mismo que le pasó a Acteón, en una víctima más de las fuerzas naturales. Como sea, yo soy amante del símbolo del venado, del ciervo. Me encantan estos animales, son hermosos, y por eso es que suelo ir a algunos parques o granjas donde los tienen, para poder convivir con ellos. Realmente, su simbolismo, desde mi punto de vista, es uno de los más maravillosos para representar todos aquellos valores y aspectos positivos del ser humano. Y bueno, con esto me despido. Hasta una próxima aventura.